Se hundió un poco la alcantarilla que está ahí, entonces estamos revisando qué es lo que pasa y ya viene obra pública de la municipalidad para ver cómo se continúa. ¿Van a hacer un cambio de rieles también en esa parte? No, 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 los rieles están de este lado, no tiene nada que ver con la alcantarilla. La alcantarilla es por el agua, nada más. O sea que esto es netamente municipal, ustedes están asistiendo para ver que no toquen la parte de trenes argentinos. Sí, nosotros igual colaboramos con la municipalidad como ellas colaboran con nosotros, pero sí trajimos la máquina para abrir, para ver lo que estaba pasando. Ah, bien, ¿ustedes pusieron esta máquina? Claro. ¿Y qué detectaron, qué dicen en principio los operarios? Sí, ha cedido un poco el suelo, pero bueno, yo no soy la ingeniera, vengo nada más que a ver. ¿Qué les comento? No, estamos esperando que vengan obras públicas. Una vez que vengan ellos ya se determinará cómo se continúa para abrir lo más rápido posible la calle. A raíz de esto, ¿ustedes van a tener que hacer alguna modificación en el servicio o no complican nada? No, no, porque los trenes pasan por este lado. No complican nada. No, para nada, para nada. Bien. ¿Cuánto tiempo le dijeron que va a estar así esto? No, no sé. ¿No saben? No, no sé, no tengo ni idea. Perfecto. ¿Los trenes ya funcionando con normalidad? Sí, funcionan con normalidad. Todo ok. Gracias a Dios, sí. Gracias.